A gran altura sobre el nivel del mar, la vida de los campesinos bolivianos pasa tranquila y las líneas de sus rostros reflejan la paz y el orgullo de vivir en un mundo aparte. En este ir y venir por los altiplanos, la llama es la mejor compañía. De este camélido, los campesinos se proveen de lana y carne. Es curioso verla en medio del paisaje en donde parece ser la dueña de todo. Una creencia milenaria entre los bolivianos es la magia de Aymara, una poderosa fuerza que los protege y los guía. En las calles de la ciudad podemos encontrar toda clase de amuletos, pociones y hasta fetos de llama que son indispensables en esta ancestral práctica mágica. Pero más allá de las tradiciones, Bolivia es un país que se desarrolla contra viento y marea. La paz, capital boliviana, tiene todas las cualidades de una ciudad moderna. Aquí se encuentra la sede del gobierno y el principal centro económico del país. La paz es también la ciudad más alta de todo el mundo. Bolivia es magia, Bolivia es verde, Bolivia es tradición, Bolivia es hermana de Latinoamérica y el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Si tú supieras entender lo que te quiero dar No harías lo que hasta hoy me haces sentir mal Si tú supieras entender en mi corazón No hay lugar para sufrir, tan solo para amar Ay, mi loco amor Ay, mi loco Ay, mi loco Traicionero amor Si se fuera, moriría yo Si se fuera, moriría yo Si se fuera, moriría yo Ay, mi loco Traicionero amor Si se fuera, moriría yo Si se fuera, moriría yo Si se fuera, moriría yo Si tú quieras entender lo que te quiero dar No harías lo que hasta hoy me haces sentir más Si tú supieras entender en mi corazón No hay lugar para sufrir, es solo para amar Ay, mi loco amor, traicionero amor Si se fuera, moriría yo Si se fuera, moriría yo Ay, mi loco amor, traicionero amor Si se fuera, moriría yo Vamos 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bravísimo! Muchas gracias, buenas noches. Les vamos a cantar ahora un tema, ritmo de balada, pertenece también al grupo Aguáscar Bolívar y pegó bastante en nuestro país. Esperemos que en Chile, en esta gran tierra, en la que teníamos muchas ganas de venir, les entregamos el tema que titula Otra Mujer. ¡Bravísimo! Un momento ahí, no puede esperar, tengo que hablar. Esta angustia me viene arrastrando, me viene comiendo, tengo que ponerle fin. Si, vuelve el saco en la pared, siéntate a escuchar, que lo que tengo que decirte, nos concierne a los dos, entiéndeme. No puedo seguir, no puedo luchar por ti. Si, hay otra mujer, hay otra ilusión, que me hace vivir, que me hace sentir, que no va a dar mucho más, no puedo tener, no puedo tener, no puedo amar. Si, hay otra mujer, que me hace sentir, que no va a dar mucho más. Si, hay otra mujer, que me hace sentir, que no va a dar nada. Música Eso es mi querer, por eso no sé, sé que esta pasión me viene dejando, me viene jugando, tengo que recomezar. Sí, hay otra mujer, hay otra ilusión que me hace vivir, que me hace sentir. No puedo dar mucho más, no puedo querer, no puedo amar. Sí, hay otra mujer, que lucha por vivir, que existe por vivir. Sí, hay otra mujer, que me hace sentir. No puedo dar mucho más. No puedo dar mucho más, no puedo dar mucho más. Las manos fabrican los instrumentos con que tocan. Quizás sea por esto que las melódicas formas del grupo se acepten en los cinco continentes, porque en ellos va el alma de Bolivia. Jarjas tiene un solo nombre. Jarjas es América Latina. Yo creo que sí, es muy interesante la trayectoria de este grupo pasajazo tremendo. Además, lo estábamos escuchando que tienen ya 20 años trabajando juntos. ¿Nunca han cambiado los elementos o sí han cambiado de repente? ¿Sí? Sí. ¿Se puede decir? A ver, Elmer, cuéntanos un poquito. Ya a los 20 años, de los 20 años de grupo solamente quedo yo. Ajá. Sí. ¿O sea que eres el más viejo? No, el más viejo. Ah, bueno, el más viejo del grupo, de estar en el grupo. Claro. Claro. Desde mis 13 años que estoy tocando en un cárcel. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿20 años viajando por todo el mundo? Porque la verdad es que ustedes no paran, sinceramente, pues es de los grupos más exitosos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de este grupo pasajazo. ¿Es verdad que ustedes mismos elaboran sus instrumentos también? Sí, efectivamente. Lo hemos procurado siempre. Ya que estos instrumentos que tocamos son instrumentos milenarios. Sí. Y para entrar al siglo XX, era de la computación de los instrumentos electrónicos, deben estar afinados completamente. Sí. Deben tener la afinación, si es posible, universal. Ajá. De esa manera que hemos logrado afinar nuestros instrumentos milenarios y adecuarlos a esta época. A la música actual. Actual, sí. A los requerimientos actuales. A ver. Y eso, es por eso que tenemos a veces grabaciones y yo recuerdo una grabación que hicimos con Polanca. Sí. Con Amanda Miguel Polanca. Y grabaron con Polanca. Ajá. Y grabamos con instrumentos andinos. Sí. Unos zampollas que no lo hemos traído ahora, pues son muy grandes, llamados pollos. Las zampollas que ahora hemos tocado. ¿Ampollas? Zampoñas. Zampoñas. O zicus. Ajá. En el pasado se llamaba zicus. Todos estos instrumentos son afinados, gracias a la técnica actual. A la tecnología. Podemos ver este instrumento, mira nada más qué belleza. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué increíble. Es una obra de arte. Por Dios. Miren nada más lo que tienen ahí. Labrado. En madera. Esto también lo hicieron ustedes, ¿no? Claro, claro. Sí. Tenemos una escuela de artesanía. Es que es una maravilla. Es la escuela que hace. Y venden estos instrumentos. Claro. También los venden. Sí, los venden. Tienen un local donde se pueden encontrar. No, un local porque ya que estos instrumentos se los hace más a pedido en realidad. Todos los instrumentos profesionales que hemos hecho los requieren en todo el mundo. Y aquí en Francia, en Japón, en Estados Unidos, en cualquiera parte. Y son muy caderos ustedes a vender. No, no. Absolutamente. Son barateros. Dime la verdad. Dime la verdad porque a mí se me antojó eso. Yo pienso que en realidad varía mucho, ¿no? La calidad del material. Ajá. Digamos, para ti puede ser un regalo. Sí. Sí. Me mocho, me mocho. Yo pienso que son trabajos bien profesionales que se hacen. Y bueno, los precios son muy accesibles para toda la gente. Sí. Más que todo son profesionales. Tienen que nada más elaborar sus mismos instrumentos y la verdad, pues, compaginarlos con la tecnología actual que es. Así es. Es, digamos, algo que los caracteriza a ustedes o que los diferencia, mejor dicho, de los demás grupos. Nosotros hemos procurado, digamos, nuestra principal característica del Grupo Carcas es la comunión del pasado con el presente y el futuro. Significa, es una música milenaria, ya que los Andes, el hombre andino hace miles de años ha tocado estos instrumentos. Sí. Hace 500 años, cuando llegaron los españoles, ya encontraron nuestras zampoñas, nuestras huangaras, ese pomo que tocamos se llama huangara. Huangara. Y los cronistas, lógico, en sus crónicas ya señalaban estas, lo, digamos, explicaban en pequeñas crónicas, ya que no se dedicaban más a la música porque ellos estaban con otro afán de buscar el oro, si es posible, ¿no? Esto es. Pero había algunos cronistas que por ahí les impresionó los instrumentos andinos y pequeñas crónicas que hablan de nuestros instrumentos andinos. Bueno, tú decías que algunos llegaban y buscaban el oro. ¿Qué busca Carcas? ¿Qué busca con su música? ¿Unir a todos los países de alguna manera o a lo mejor hacer un solo país de Latinoamérica? Ese es, ese es. A través de las piedras del pasado, o sea, de nuestra historia pasada, pre-colombina, queremos formar un territorio bastante grande llamado Latinoamérica. Nosotros en nuestras canciones hemos dicho que somos un solo pueblo, desde México hasta el extremo sur, en lo extremo avanzado. Sí, qué bonito, la verdad, es una idea genial, yo creo que es lo que estamos buscando todos, hacer un solo país de Latinoamérica, viajar por todos estos países divinos, sin pasaporte, ni fronteras, ni nada. Y creo que estamos poniendo el ejemplo, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas bien, ¿te parece? Yo quiero aprovechar esto para agradecerte, ya crees que sabemos que Verónica Castro es una figura grande, y es la primera vez, es la primera vez, que la figura, la figura, la figura, la figura que eres tremendamente grande. Muchas gracias. Que ahora nos visita a los países del sur, olvidados, ya que a veces Centroamérica es conocida por la proximidad a Estados Unidos o a México. Esto es, sí. Pero a los países de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina. Sí, se entienden realmente que Bolivia es un país olvidado. Sí, somos olvidados, ya que creo que don Francisco es el único que ha empezado a hacer conocer nuestra tierra. Ay, don Francisco, adorado, le mandamos un beso, por favor, todos también, además, qué bonito, de verdad. Yo creo que a partir de esta, digamos, unión que están haciendo ustedes, tanto con la música, a través, pues, de las pantallas, y aunque sea musicalmente, en plan de diversión, ¿verdad? Unir a los países, yo creo que es la forma de darnos la mano, pues, más fácil, ¿no te parece? Sí, yo creo que no solo darnos la mano, sino los hermanos debemos conocernos. Y conocernos. Claro, ese es el tema. Fíjate, nada más, parece que hablamos el mismo idioma y a la hora de la hora digo, ¿cómo? ¿qué? No entiendo, por eso estamos hablando inglés, francés, o rudo, o no sé, pero es el mismo idioma y de repente... Hay palabras que así te llamen la atención, por ejemplo, de las que decimos los mexicanos, o de las que dicen los venezolanos, o los chilenos. Bueno, en realidad hay muchos modismos, ¿no? Hay muchos modismos. Dentro del castellano que hablamos. Sí, ¿cómo no? Pero nosotros en realidad tenemos muchos programas en la televisión boliviana, dentro de México. Sí. A las chamacas, por ejemplo, en Bolivia, ¿cómo le dicen a las chamaconas? Muchachas. 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 Peladas. Chicas. Peladas. Peladas soy yo. Soy una pelandruja. No, yo soy pelada. Pero a las muchachas le dicen pelada. En una zona... Mira qué pelada, esta pelada está muy buena, ¿pueden decir? Sí, guapa, buena, está buena. Sabrosa la pelada. Sí, exacto, pelada. Fíjense nada más, en México pelada es mal hablada. Sí, la bruja. Yo soy una pelandruja, pelada es lo peor. Mejor con cariño les llamamos guaguay. 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 Oye, un guaguay. Qué buena está la guaguay. Tenemos regalos para ustedes, de verdad, porque es un regalo muy especial el que ustedes nos han hecho esta noche. Además, que nos hagan conocer más cosas desde Bolivia, pues es un placer. ¿A dónde están los regalos? ¡Uy, qué bárbaros! Muy grandes. Sí, muy bien. Que los van abriendo así, que los abran. ¡Que los abran! ¡Que los abran! Ahí con los abran. A ver, cuéntenme la verdad los chismes completos del grupo, porque luego hay, en los grupos, por supuesto, el más enojón, el más coquetón, el más simpaticón o el serio, de esos que, uy, no, aquel no, ni para nada. Elmer, ¿tú cómo eres? Bueno, yo pienso que soy el más juguetón. ¿Eres el más juguetón? Pero menos, el menos serio. El menos serio. Bueno. Es el SATA. El SATA. El SATA le decimos eso, porque es un... Tremendo. Es un tremendo. Se desata, se desata también. ¿Y Gastón? Bueno, yo un poquito serio, pero... Un poquito serio, pero también... Hago bromas, sí. A ver, por ejemplo, ustedes que han dado, pues prácticamente la vuelta al mundo. ¿Qué me podrías decir, Edwin? ¿De dónde te gustan más las mujeres que has visto en todos los países del mundo? Bueno, pienso que es difícil decir un lugar específico, ¿no? Ah, pero tú te has visto una querida... ¡Mmm! ¡Mamachita! ¡Guauay! ¡Guauay! En muchos lugares he dicho eso. Sí. En muchos lugares, pero entonces eres coquetón. No, sino que tengo buen gusto y... Muy internacional. Sí, yo pienso que no es una raza específica, ¿no? Ajá. Si no, todas razas hay mujeres como el lindas. Sí, como todas las mujeres tienen su encanto. Ah, sí. Y a ver qué me dices, Gonzalo. ¿A dónde es donde te ha gustado o te ha llamado más la atención la comida? ¿En qué país del mundo? La comida. Sí. En Cochabamba. En Cochabamba. ¡Vémonos! A ver, cuéntenme del Chile, del Chile de Bolivia. Porque nosotros tenemos un chile bien picante. Ustedes también comen mucho chile. Sí. Es un... Es interesante que como en Bolivia y México nos parecemos mucho. Tanto, ¿verdad? Comemos el chile, por ejemplo, el chile manzana. El chile manzana. Es el que más usamos. Bueno, los otros chiles también los usamos. Sí, también. Nosotros le llamamos ají al otro chile. Que no es el manzana. Ajá. Ají y al otro es locoto. Locoto. Y con el locoto y más el tomate, molemos juntos un poco de sal y se llama el yahua. ¿Yahua? Yahua. Es lo que decía. Es como una sal y con eso comemos todo. Todas las comidas tienen que tener. No me trajeron nada de yahua a mí. La yahua la tenemos en la sangre. Esa es la yahua boliviana. ¿Y luego qué me dices, Hernando? Bueno, te puedo contar. Bolivia tiene muchas cosas, ¿no? Que quisiera que los mismos hermanos latinoamericanos conozcan. Yo pienso que lo que hacemos es la música boliviana, como decía Gonzalo, Esa música milenaria, pero con un pensamiento nuevo, con un mensaje nuevo, un poema nuevo. Yo pienso que el grupo Carca se caracteriza por eso. Por haberle dado a la música milenaria una vivencia nueva. Yo pienso que es así, que la música que llevamos ya está siendo más internacional cada vez. Esto es Carca. Yo no he visto ningún... A ver, que ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Una televisión, portátil. Parece un bebé. Mientras que nos vayas practicando, Rolando. Gracias. Rolando, ¿qué te gustaría, por ejemplo, que pusiéramos en el programa? ¿Qué te gustaría ver en un programa así, de repente, a lo mejor de otro país, que mostrara algo de Bolivia? ¿Qué mostrarías? Yo creo que... Que nos haya faltado lo mejor en este programa de mostrar. Podría ser tejidos que son de gran importancia, dentro de la artesanía que tiene Bolivia. Sí, la artesanía. Tiene un colorido bellísimo, una textura increíble. Entonces, creo que podría ser un tejido tal vez del norte de Potosí o de Sucre. Y de Sucre. Sería bonito que visitas Bolivia. Que serían preciosos, la verdad, yo me encantaba. Conocer todos los tejidos, las púsculas cerámicas. Sí. Hay cosas maravillosas. ¿Cómo no? O sea, guardan todavía mucho este tipo de forma de hacer sus trabajos manuales. Yo creo que esto no se debería perder nunca, ¿verdad? Porque de alguna manera es la personalidad de cada país. Sí, efectivamente. Esa es la forma de decir que somos un pueblo único en ese aspecto. Exacto. Somos culturas milenarias. Somos pueblos milenarios aunque hemos habitado los Andes. Así es. Y esta meseta... Esa no la vi, esa no la vi. No vi, no vi qué era. Sí, yo no la vi. Estoy muy metida. De verdad, sí. Bueno, no se preocupen, así soy siempre. Los quiero invitar para que disfrutemos aquí juntos una vez más a solo canto. Están aquí. ¡Viva América va! ¡Viva América va! ¡Viva América! ¡Viva América! Me parece que fue ayer cuando por primera vez Te tomé entre mis manos para conocer tu piel Y no sé si fue el miedo que te hizo estremecer Y dejamos que la noche también haga su papel Te amé, te amé, te amé, te amé como es mejor Amándose, amándose con su amor Amándose yo sin tristeza por saber De evidentemente важно con la시�ale Me mando de la piel No sé si fue el miedo Que te hizo sorprender Y dejamos que la noche Teniera su papel No sé, no sé Y fue como para mí Nunca conocí a la vez Los miedos y el placer Te caerás El tiempo y la razón Que empiecen a grabar Tu sancia sin ser Abrazado a tu cuerpo San Ti, Dios 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 Si es la vez primera que te va, sin miedo a una vez debajo de la piel, te amé, te amé, te amé, te amé. No, quiero ni pensar. Cuánto te amé, cuánto sufrí, no quiero saber de ti, porque me duele recordar. Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir, quiero decirte mujer, que sin tu amor puedo vivir. Muchas noches no dormí pensando en ti, pensando en ti. Y los celos y el dolor confundían con amor. Quiero vivir, quiero vivir, quiero volver a sonreír. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Puedo vivir, puedo vivir, yo sin tu amor puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí. No quiero saber de ti, porque me duele recordar. Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir, quiero decirte mujer, que sin tu amor puedo vivir. Muchas noches no dormí pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti. Y los celos y el dolor confundían con amor. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero volver a sonreír. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Puedo vivir, puedo vivir, yo sin tu amor puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Puedo vivir, puedo vivir, puedo vivir, yo sin tu amor puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. ¡Gracias! 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 Y para Hiperoamérica va Características que resumen la personalidad de Carlos Suárez Un artista boliviano que a pesar de su corta trayectoria Se ha colocado como uno de los mejores exponentes de la música nacional latinoamericana Su carrera como cantante surge por casualidad Ya que primero tuvo que cumplir con la exigencia familiar de seguir una carrera universitaria Antes de dedicarse al canto Por lo que se aboca a estudiar diplomacia Que después abandona para por fin cumplir una aspiración muy personal Cantarle a la vida y a las cosas cotidianas Coplas americanas es el tema con el que se dio a conocer Y en el que hace una recopilación poética de Nicolás Guillén Carlos Suárez es un joven inquieto que busca crecer y evolucionar en su trabajo discográfico Nuestra de ello es su más reciente producción titulada Solo para dos Que incluye originales temas con los que busca cautivar el gusto del público latino Esta noche, el canto a la vida, al amor El canto de Carlos Suárez en Iberoamérica Baja Ahora Ahora A ver esa palma, a ver America malherida, te quiero andar De la Argentina hasta México, pasando por Paraguay Mi mano al indio en Bolivia, franca atende Que me lleve el pilcomayo, que me trae el mamore A pueblo de todas partes, a pueblo contigo iré Pie que pie que pie con mano, iremos que pie con pie A Michael Inglés llorando, iremos que pie con pie En papiamento tras islas y todas sin libertad Santo Domingo tan sano, que le va a tu altar Tan santo, santo domingo, y vámonos a la mar De muñeños en Puerto Rico, quiero saber Porque dice siempre, dice, porque dice siempre, es A pueblo de todas partes, a pueblo contigo iré Y que pie que pie con mano, iremos que pie con pie Ay mi compadre cañón, vuelve a partir con tu guitarra cantora Que yo te voy a seguir Como estamos todos juntos ¿Qué cosa, compadre? Voy a contar Un cuento que me contaron Y no he podido olvidar Padre a Bolívar o padre Para ti llamó Era una noche estrellada Y el viento lo repitió Oigo el viento por nuestra América Va el viento así Un Bolívar a caballo Y en su tribuna amanecí La 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 ¡Vámonos! 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 Gracias Chile, gracias, gracias. Es docivo para ustedes. Con todo nuestro amor, el sueño americano, la gran patria latinoamericana, en su vida de una canción, en esta canción. Gracias Chile, porque nos sentimos en casa, nos sentimos en otra propia casa. Gracias. Bravo, Charles, de verdad. Muchísimas gracias a Verónica. Mil gracias por darnos esta oportunidad de conocernos entre hermanos. Es más, queremos terminar nuestra presencia aquí, cantándoles un himno de los Andes, con nuestros abuelos, y queremos dedicar a Pachaharu, que cante con nosotros y todos ustedes. El himno de los Andes, el Guayayay. Voy a contarte hoy, mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y sueños que vivimos. entre montañas, vayas he nacido, me ha tunado los Andes en su encanto, y a florecer mi tierra en su charango, y crecer las ampollas con el viento. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hoy y ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!